Bienvenidos a Noticeñales, el informativo que recoge los sucesos más importantes de la comunidad sorda del país. En el día de hoy, la noticia tiene que ver con Avianca, por lo que estamos muy contentos. Ahora Avianca es más accesible y aquí Fenascol ha contribuido con su asesoría. Les daré más información. Avianca el pasado martes 18 de octubre hizo lanzamiento de la renovación de su marca. Su director, Adrián Neuhaunser, dentro de sus palabras afirmó que Avianca ahora es más accesible. Mejor miremos el siguiente vídeo. Esta es una marca que honra nuestra historia, pero que también representa lo que somos hoy. Te decimos hola a una Avianca renovada, una Avianca amigable, ágil, accesible y alegre. Una Avianca que te mira de frente y que te llama por tu nombre. Una Avianca en la que todos somos bienvenidos. Una Avianca que vuela a Ipiales, a Iaquén, a Rebacha, a Leticia, a Londres, a Madrid, a Villamón y a los Iarapelas. Una Avianca que te lleva con orgullo la bandera de este país, pero también la de Salvador, la de Ecuador y la de toda la América Latina. Una Avianca con los cielos de todos. Y gracias, y una Avianca que me abra con ella. Y pido un aplauso del día a los demás políticos por el esfuerzo. Como vimos, Avianca ahora se piensa más accesible. La Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, fue convocado por Avianca, a participar junto a otros actores de diferentes discapacidades en la Mesa Técnica de Accesibilidad. FENASCOL ha estado allí haciendo acompañamiento y asesoría para que por medio de ajustes razonables y toma de conciencia las personas sordas puedan tener una atención oportuna y una experiencia de viaje incluyente. Avianca sigue en este proceso y FENASCOL seguirá acompañándolo. Como vimos en las imágenes, FENASCOL ha estado allí en el reto que ha emprendido Avianca de ofrecer sus servicios, incluyendo ajustes razonables para las personas sordas. Y lo está cumpliendo. Esperamos que otras empresas y entidades sigan su ejemplo. FENASCOL FENASCOL FENASCOL